Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta gran iniciativa. Hace algunos años me pregunta una coach experta en liderazgo y en mujeres, le pregunto yo a ella, perdón, ¿qué es empoderamiento? Y me dice, al final de la conversación te lo cuento, pero antes cuéntame tú una anécdota de tu trabajo. Así que, para compartirles esa anécdota que les conté, nos vamos a ir en el tiempo, 20 años. Estoy en un avión, un vuelo de Londres a Riyadh, Riyadh es la capital de Arabia Saudita, y estoy ahí porque llevo ya unos años trabajando basada en Londres, en un puesto de responsabilidad internacional, y tengo a cargo sur de Europa y Oriente Medio. Así que, en el avión me cambio. Encima de mi ropa occidental me pongo la valla, que es una túnica negra que te cubre desde el cuello hasta los pies. Porque en Arabia Saudita, las mujeres, aunque seamos occidentales, no podemos estar descubiertas. Bajo del avión y abajo no puedo moverme, espero en la escalera pacientemente que venga Hamid. Hamid es un cruce entre chofer, secretario y babysitter. Porque en Arabia, las mujeres, no podemos pasar por migraciones solas, no podemos chequearnos en un hotel solas, no podemos manejar, no podemos hacer nada a menos que estemos acompañadas con alguien que tenga un permiso especial si no es de nuestra familia. Así que, Hamid, con quien ya tengo bastante confianza, me acompaña al control de migraciones, y otra vez se repite lo mismo. Enseño mi pasaporte. Los dos policías, que ya los conozco, lo miran. Me miran a mí. Vuelven a mirar el pasaporte. Lo miran a Hamid. Se conversan entre ellos, se ríen. Hamid se ríe con ellos. Y le devuelven mi pasaporte a Hamid. ¿Ok? Yo voy camino al carro con Hamid, y esta vez sí, ya no me aguanto más. Y le pregunto. Hamid, cuéntame tú, esto, ¿en qué andan? ¿Por qué siempre se ríen cuando yo paso por migraciones? Y me dice, es que hay solo dos tipos de mujeres que vienen acá, occidentales. Y los tienes intrigadísimos, porque no saben a qué categoría perteneces. Me dice, uno de los dos tipos son las enfermeras, que son señoras mayores, afables, ya de edad. Yo estaba en mis veintes en aquella época, ¿no? Y el otro grupo son las modelos que vienen a las fiestas de los príncipes y los jeques. Así que le digo, Hamid, pues ya les puedes ir diciendo que yo soy la primera, pero no voy a ser la última, y van a tener que inventarse una nueva categoría. Esto nos hace reír, y yo cuando me río me voy acordando de lo difícil que fue conseguir ese trabajo, porque buscaban a un hombre. Y de que estoy en Londres, en una oficina, con tres señores, que parecía Shark Tank, y me dicen, ya al final, después de hacerme el tercer grado, uno de ellos, y, señorita, ¿por qué cree usted que deberíamos darle este trabajo? Y yo, que ya había agotado todos mis argumentos, le digo, ¿y por qué no? Entonces mi coach me dice, ¿y cómo te sentiste? Uf, le digo, me sentí, ¿no? Cuando te dieron el trabajo. Y no tenía palabras, le digo, me sentí, y me dice ella, empoderada, ¿te sentiste empoderada? Mi socia, Yanina, y yo regresamos a Perú después de años en el mundo corporativo, trabajando ella en Estados Unidos y yo en Europa, y decidimos que queríamos volver al Perú, un país donde la mayor parte de la pobreza se concentra en agricultores de las zonas andinas, un país donde la obesidad infantil se ha triplicado, la obesidad escolar en zonas urbanas, se ha triplicado en los últimos años, y decidimos que queríamos hacer empresa de otra manera. No solamente construir una marca de productos saludables, sino hacer empresa de otra manera. Así que nos preguntamos, ¿por qué no puede una empresa ser rentable y al mismo tiempo dejar un impacto positivo en la sociedad? ¿Y por qué no podemos hacer productos saludables que además sean deliciosos? Igual así, todos nuestros insumos los compramos, agricultores que viven en zonas de extrema pobreza, los ayudamos con asistencia técnica para que mejoren la productividad y la calidad de sus cosechas, y además desarrollamos productos que son, bueno, impactamos a miles, desde hace cinco años, a miles de personas y a niños en edad escolar, porque desarrollamos productos que no tienen pesticidas, sin gluten, sin azúcar, sin colesterol, sin grasas trans, con más vitaminas, minerales y proteínas. De esta manera, creemos que estamos contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar, y además erradicar la pobreza en las zonas andinas. Hacer empresa en el Perú no es fácil. Si además buscas un balance entre impacto social, medioambiental y rentabilidad, tienes retos enormes todos los días. Y eso me asusta, a menos que seas una mujer empoderada, en cuyo caso te asustas también, por supuesto, pero los retos, en lugar de paralizarte, sigues adelante. Los obstáculos te hacen fuerte, y ahí está la gran diferencia. Así que, a las niñas, desde los colegios, hay que enseñarles que ellas tienen que encontrar su pasión, su propósito, y que cuando lo encuentran, pueden ser lo que ellas quieran ser. Ingenieras, empresarias, presidentas. Yo los quiero dejar ya con solo un pequeño mensaje, y es la próxima vez que alguna de ustedes tenga un sueño, pregúntense, ¿por qué no? Gracias. Gracias.